Ahí, vean esa luz, esa luz se acerca, yo veo que se acerca, vamos a amplificar, muy luminoso, ¿no? Ahí está la tierra, el contorno de la tierra, la ciudad, no se aleja, no se acerca esa luz. Se está alejando, ya se fue, desde luego que era algo, o que desapareció. A ver si un ovni, vamos a ver, ahí, ¿qué es eso? A ver, ahí vemos algo, achivaba, vean eso. Órale, ¿qué es eso tú? Vean, ahí está la tierra, vean eso. ¿Qué podrá hacer? Vean ahí, tiene como un motor abajo. Vamos a ver. Vean, definitivamente tiene un motor abajo. ¿Lo ven, el motor? Pero vean el tamaño, me voy a alejar, vean la tierra, vean eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!